Estamos viendo cómo ha crecido, cómo ha cambiado el centro agrotécnico en estos últimos años, este último año. Sí, en realidad en los últimos meses, desde que estamos hemos trabajado bastante, se nota mucho lo que hacemos porque estaba todo abandonado, así que gracias a Dios se nota el esfuerzo. ¿Han invertido mucho en esfuerzo, en dinero también? En esfuerzo mucho. Dinero, siempre digo lo mismo, obtuvimos un subsidio de la provincia de 35.000 pesos, que lo estamos invirtiendo ahí, y bueno, después la buena predisposición de mucha gente que nos ayuda aportando algún dinerillo, y ahora hace un mes empezamos a cobrar una cuota de socios, que bueno, tenemos hasta ahora 70 socios. ¿Quiere sumarse puede contactarse con vos? Sí, en realidad, si alguien quiere ser socio, en este momento estamos trabajando en la oficina de EDESA, que está en 25 de mayo y Entre Ríos, y bueno, por la mañana la secretaria de EDESA nos hace el trabajo, y bueno, nos anota, la cuota de socios es de 40 pesos, y con lo que estamos recaudando nos alcanza para empezar a limpiar el predio, para mantenerlo limpio. Igual se está muy limpio, ha cambiado la cara, ahora que falta la pintura. Sí, sí, falta la pintura, y bueno, estamos haciendo un convenio, hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional de Villa María, que eso nos puede traer muchos beneficios. Y la agrupación, paso de las tropas, ya está preparando el campo de la doma, porque el 20 de junio va a hacer la doma ahí en el predio nuestro. Y lo que se empieza a utilizar para eventos varios. Exactamente, en ese caso son ellos quienes son los responsables de hacer el evento, nosotros les facilitamos el predio. ¿Qué tiempo les llevó cambiarle la cara al Centro Agro Técnico, Gustavo? Mira, cuando empezamos, realmente estaba todo muy feo, y nos juntamos unos cuantos domingos, comíamos algo, y éramos 15, 20 personas, hubo gente que prestó maquinaria, íbamos con motosierras, te acordás que estaban los árboles caídos, y ahora el mismo uso, el mismo uso, nos va obligando a todos a tener limpio. Así que, viste, que a veces alquilamos el predio, y bueno, eso hace que se vaya manteniendo limpio. Bueno, ¿y ya hay fecha para la expo? Sí, el 18, 19 y 20 de septiembre, vamos a hacer la exposición que hace 8 años que no se realiza. Es decir, volver a vender los stands, volver a imponer la expo, ¿no? Es un doble mensaje. Por un lado, sí es difícil volver después de tanto tiempo, y por otro, notamos que hay una ansiedad de la gente, hay mucha gente que quiere que se vuelva a hacer la exposición, entonces estamos en ese momento. Todavía no empezamos a vender los stands, estamos preparando todo y vamos a tener una persona encargada de eso. Perfecto, perfecto. ¿Ya están trabajando? Sí, estamos, mira, obtenemos colaboración por ahí de gente como Sergio Perrotti, que se ofreció a arreglarnos el galpón gratuitamente, por ejemplo. Están dos arquitectas, Arese y García, que están colaborando gratuitamente con el arreglo de la casa, ahí vamos a llevar un par de oficinas para que estén estables. Y ahora se han sumado dos arquitectas más, Sofía Pereira y Angélica Rocia, que nos están ayudando con la diagramación del predio para la exposición. Ah, qué bien. O sea que se suma gente y colabora. En la Expo nosotros queremos volver a que haya animales, para eso restauramos todos los corrales, pensamos que va a haber maquinarias grandes, como era antes. Y bueno, algo que es bastante importante para nosotros, vamos a hacer un ciclo de charlas dedicadas a los productores, y van a ser el día viernes, sábado y domingo. Estamos buscando, ya tenemos algunos disertantes confirmados, pero estamos buscando el resto, ya lo informaremos cuando tengamos todo listo.